Está vendiendo su casa, está vendiendo sus cosas, para empezar desde cerro, para sentirse persona, llegar de ver a su gente, y ser un simple extranjero, y trabajar fuertemente, lejos de Cuba, muy lejos, no estoy hablando de política, ni tampoco de bloqueo, esto es pura matemática, esto es todo lo que veo, de familias separadas, compartiendo el mismo cielo, de un futuro que no existe, de ilusiones que han muerto, y estoy cantando ahora que me siento emocionado, alzando yo su voz, pensando en su legado, y ahora se escucha comentar por cada esquina, que está vendiendo su casa, que está vendiendo sus cosas, para empezar desde cerro, para sentirse persona, llegar de ver a su gente, y ser un simple extranjero, y trabajar fuertemente, lejos de Cuba, muy lejos, está vendiendo su casa, está vendiendo su cosa, ni un año más señores, ni uno más de prohibiciones, está vendiendo su casa, está vendiendo su cosa, somos más los que se unen, ya vienen tipos mejores, está vendiendo su casa, está vendiendo su casa, está vendiendo su cosa, no estaremos oprimidos, no tendremos ya temores, está vendiendo su casa, está vendiendo su cosa, prohibido, socialismo, injusticias, un partido, hambre, libertad, libertad, sí, estoy cantando ahora que me siento emocionado, alzando yo su voz, pensando en su legado, y ahora se escucha comentar por cada esquina. El cambio eres tú.